Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Sombra! ¡Venga! 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 Que les vaya bien, que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él No te vaya bien, que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y llegó Su majestad Su majestad Jalado Jalado Y para el cachito bonito René y Miguel Ángel Sonido Discomóvil Azteca En New Jersey ¡Ey! Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Vaya piano Pianito ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Chaguarú! Tal vez nunca fue Mi tiempo suficiente para ti Tal vez lo inventé El mundo que un día yo te ofrecí Tal vez nunca fue Tal vez nunca fue Interesante para ti Lo que te di Tal vez no intenté Cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte Renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra De seguir siendo tu sombra Me cansé Renuncié Porque ya renuncié A seguir intentando amarte A seguir intentando amarte Renuncié Porque ya me cansé De recibir nada a cambio Renuncié Renuncié Alambor Bonio Interesante para ti Interesante para ti Lo que te di Me cansé Me cansé Me cansé De seguir siendo tu sombra Me cansé De seguir siendo tu sombra Porque ya renuncié Porque ya renuncié A seguir intentando amarte Renuncié Porque ya me cansé De recibir nada a cambio Renuncié Renuncié Deja de pensar Deja de llorarme Tú ya pagarás Con alguien que te aguante amor Tu ropa es la ilusión Que yo me he guardado en mí Ahora tú lo pagarás Cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará No jugar con nadie más Por favor llévala aquí Tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor Ya no quiero verte más Se arrepentirá Y llorará Por eso Si te lo pido por favor Ya no pidas más perdón Ya lo ves Que puedo perdonarte Y deja de pensar Deja de llorarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel A llorarme A llorarme A llorarme Amarte amor Por mí deja de pensar Deja de llorarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel A llorarme Otra parte amor Y esto es el sonido En movimiento En movimiento En movimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tú lo pagarás, cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará, no jugar con nadie más Por favor llévate aquí, tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará a tu corazón Te lo pido por favor, ya no pidas más perdón Ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás, con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel, ayúdalo de amarte, amor Por favor deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás, con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel, ayúdalo de amarte, amor Venga 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 Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han entregado, yo puedo sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han entregado, yo puedo sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Venga! ¡Gracias! 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 Morena, ¿cómo está tu cucú? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucú Tan bello tu cucú Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu Regolito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu, yeah No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada, colorada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometí, mirad Qué lindo es tu cucu Sabroso es tu cucu Qué lindo es tu cucu Me arrebato por tu cucu En Tepito y en el Peñón de los Baños Con el cucu de la sonora dinamita Qué lindo es tu cucu Qué lindo es tu cucu Régame tu suavecito Qué lindo es tu cucu Si te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Cálmate, cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón, ni tirando piedra Cucu, muy cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me salta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás No me canso de mirar, pero yo quiero tocar Anda y no seas malita, si quieres una tocajita Al demor, nunca imaginé enamorarme así Enamorarme así, enamorarme así Nelly, 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 Nelly Este corazón nunca hizo tun-tun Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón No me imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor Es amor He sentido amor Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Sé que iba a hacer de ti Oh, es amor Poco a poco yo Oh, es amor Te empecé a amar Oh, es amor Y olvidé que fui Oh, es amor Solo tú, amigo Cumbia, cumbia, cumbia A mi lado ¿Dónde estás? Este corazón nunca hizo tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón No me imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusione Oh, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a hacer de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Esta es la historia tan triste que vivo Me desespero y me siento confundido Y es que no tengo quien consuele el minuto de este corazón Y me enloquezco si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que regreses a mi mi tan querido amor Descontrolado yo extraño tu pelo Tus rojos, labios y estos ojazos negros Tu dulce forma de mirar su sonrisa que me conquistó Desesperado me ocurre el tiempo Me corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegues amor No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale y ya se secaron las ropas Que tu plantaste y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tu no estas amor Si no vuelves jamás Te muere mi corazón Agustín Perea Vaya moló Ya llegó Desconsolado yo extraño tu pelo Tus rojos, labios y estos ojazos negros Tus dulce forma de mirar su sonrisa que me conquistó Desesperado me ocurre el tiempo Me corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegues amor No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale y ya se secaron las ropas Que tu plantaste y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Que se muere por ti Si tu no estas amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale y ya se secaron las ropas Que tu plantaste y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tu no estas amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Ritmo Yaguanú El original Ritmo 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 Tamo 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 Francisco Aldorado Digo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que es fácil para ti echarte al olvido ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera pues vives equivocada ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera pues vives equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Echarme al olvido Echarme al olvido Echarme al olvido Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor Deje a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que es fácil es para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Música 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 Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mí huye un gran dolor Música Tú decidiste no volver Música 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 Aquella noche yo morí Música Desde esa noche nunca más volví a reír Música Llevo dentro el castigo de no serte fiel Música Parece que ahora sí entendí Música Música Que te he perdido para siempre Música Música Como te digo que me enseñes a vivir Música 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 Si cada noche me muero de recordar Música 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 Ay, cómo duele vivir sin ti Me puse a ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Me puse a ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Aquí, Internacional Pa' que goces de cumbia con ritmo y sabor ¡Yepa! ¡Saloso! ¡Cumbia! 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 Pa' que suene la conga Pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga Pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga Pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga Y que suene el timbal ¡Cumbia! 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 Gózalo, José Pérez, la Juvia Guantulí, Guantulí Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Con gran, con gran, con gran Ángel Veneras, goza la curia Upa! Upa! Llama, llama, llama! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor! Normita Salazar y Julio César Guerrero Con sentimiento ¡Upa! ¡Upa! Sé que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque tu riqueza te cegó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé muy bien, cariño Y en las noches mucho frío Y sabes una cosa, mami Esa jaula de oro Es tu prisión Y no todo Todo lo que brilla es oro Pedrito Me dijeron que no estás contenta Y en las noches mucho frío Y en las noches mucho frío Y en las noches mucho frío Yo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo sé muy bien, cariño ¡Upa! ¡Upa! Ángel Veneras ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Gracias! Yo vivo queriéndote, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo, vive siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo, vive siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y salto Villanueva, Vuelta el sabor Sándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote Sándote, queriéndote ¡Ay mamacita! Sándote, queriéndote Sándote, queriéndote Sándote, queriéndote Sándote, queriéndote Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Y échale Sombra, venga Ya va Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate, quédate con él Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y llegó Su majestad Su majestad Jalado 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 Y para el cachito bonito René Miguel Ángel Sonido Discomóvil Azteca En New Jersey Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Tal vez nunca fue Interesante Mi tiempo suficiente Para ti Tal vez lo inventé El mundo que un día Yo te ofrecí Tal vez nunca fue Interesante para ti Lo que te di Tal vez lo intenté Cumplir lo que yo te prometí Cumplir lo que yo te prometí Porque ya renuncié Porque ya renuncié A seguir intentando amarte Renuncié Porque ya me cansé De recibir nada cambió Renuncié Renuncié Adán Bormonio Para ti Para ti Para ti lo que te di Para ti lo que te di Tal vez lo intenté Cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte Renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra De seguir siendo tu sombra Me cansé Renuncié Porque ya renuncié Porque ya renuncié A seguir intentando amarte Renuncié Porque ya me cansé De recibir nada cambió Renuncié 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 Esta muchacha me dijo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Margarita, ¿te cansas conmigo? Sí, mi viejito lindo, muy lindo Si me llevas a bailar con la sonora dinamita Ah, bueno Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lastimada señorita Porque el viejo Porque el viejo me lleva a cines Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareado Cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Si en luna y en el que estamos pasando Como este chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina ¡Qué sabor! Don Severino Campo El jefe El patrón ya llegó El patrón ya llegó Viene de buenas Viene contento El patrón ya está aquí El patrón ya llegó El patrón ya llegó Que suene la rumba Que suene la cumbia El patrón ya está aquí Viene a bailar Viene a gozar Ahora se cargales Que el patrón llegó Viene a bailar Viene a gozar Ahora se cargales Que el patrón ya está aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Opa, opa, opa, opa! El patrón ya llegó El patrón ya llegó Viene de buenas Viene de buenas Viene contento El patrón ya está aquí El patrón ya llegó El patrón ya llegó Que suene la rumba Que suene la cumbia El patrón ya está aquí Viene a bailar Viene a gozar Traigan a las nenas El patrón ya llegó Viene a bailar Viene a gozar Abran las botellas Que el patrón ya está aquí Esto sí que tiene Sabor de orquesta Viene a bailar Viene a gozar Abran las cargales Que el patrón ya está aquí Viene a bailar Viene a gozar Traigan a las nenas El patrón llegó Viene a bailar Viene a gozar Abran las botellas Que el patrón ya está aquí Porque el patrón ya llegó ¡Yabarú! 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 Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Y esta es La banda teño de Beto y Juan Así Así Se apareció En mi ventana La cogí con mucho amor Lanzaba vuelo En la uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días Cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando me tronco Una mañana Al saldo vuelo Se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué bobo! Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Si me dejas con mi pena Si me dejas con mi pena Se apareció En mi ventana La cogí con mucho amor Lanzaba vuelo En la uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días Cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando me tronco Una mañana Al saldo vuelo Se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, de fe y buena, ahora te muestras y te dejas con mi pena.